¡No queremos la elección! ¡No queremos la elección! Con encendido de velas, diversos ciudadanos expresaron su rechazo en contra de la modificación a la Constitución de la República para buscar un segundo mandato del presidente Danilo Medina. En San Juan de la Maguana no se quiere a Danilo. Si él está pintando por ahí pajarrito en el aire que eres buen presidente, aquí no. Aquí él no ha sido bien presidente y no lo queremos. No queremos reelección. Externaron que el primer mandatario debe honrar su palabra de que solo eran cuatro años y no más. Nosotros estamos luchando en contra de la elección porque nosotros entendemos que cambiar la Carta Magna es darle un relajo más a este país de tanto que le han dado los otros presidentes. Argumentaron que una modificación a la Carta Magna es traumático para el fortalecimiento y desarrollo democrático del país. Aquí en San Juan de la Maguana nosotros nos sentimos totalmente decepcionados y adoloridos ya pues que usted señor presidente ha mostrado que de verdad lo último que usted ha dejado en su política ha sido su mismo pueblo. Aseguraron que es mejor que no se modifique la Constitución de la República Dominicana. Para AN7, Logan Jiménez.